El segmento de la fábrica de emprendedores con Saralila Cordero y hoy también con otra invitada especial, ella es Claudia Neira Bermúdez de Crea Comunicaciones, más adelante vamos a saber que se trata Crea Comunicaciones y bueno que honor poderla tener acá, ella fue la merecedora del premio o del reconocimiento, empresaria del año por el COSEP y hoy nos viene a dar consejos estratégicos para todas las personas que piensan que emprender no es posible, si es posible ella se los va a mostrar, bienvenidas chicas. Gracias Valeria, gracias Saralila. Que bueno que están acá, como se dieron de vacaciones. Súper, ya feliz de estar de regreso en el trabajo y me imagino que es Crea Comunicaciones hasta la pata de trabajo, pero primero Claudia contanos que es Crea Comunicaciones. Crea Comunicaciones es una empresa de comunicación estratégica y reacciones públicas, entonces no somos una agencia de publicidad, no hacemos mercadeo, no hacemos eventos solamente, sino que hacemos toda la planeación estratégica de la comunicación de las empresas, básicamente. ¿Hace cuánto inició Crea Comunicaciones? Hace 11 años, en Managua, en un escritorio, en la galería de arte en mamá. O sea, en una oficina prestada. Totalmente, con escritorio prestado, si es prestada, calculadora prestada, todo prestado. Y te acordás, Valeria, hace justamente dos semanas hablábamos de las empresas que empezaron pequeñitos, que empezaron desde los garajes, hicimos ejemplo de Cinsa, ahora Cinsa es cliente de Crea Comunicaciones también, y Crea Comunicaciones es una de estas empresas. Claudia empezó, como decía, en la oficina de su mamá, en la galería de su mamá, y ahora ganó el premio empresaria del año, pues el reconocimiento empresaria del año. Muchas veces tenemos la idea cuando queremos empezar una empresa, me imagino que es como que, yo quiero que todo sea perfecto, y quiero que ella sea mi oficina, y quiero hacer esto, y querés iniciar con todo, pero tal vez no tenés ese capital, y vos decís, es que no, no tengo para hacer la oficina como la quiero, entonces, mejor no. Pero, realmente no debería de ser así, o sea, tenés que empezar con lo que tenés, agarrarte de esa oportunidad, y hacerla crecer para después lograr lo que estás soñando. A más de que yo creo que tenemos que estar claros de que si tu empresa va a ser una empresa de servicios, o si vas a vender productos. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, con un servicio, yo teníamos más posibilidades porque la inversión inicial no era mayor, pues no teníamos que comprar hornos, no teníamos que comprar cocinas, no teníamos que comprar las grandes máquinas, sino que simplemente tenías que tener una computadora, las ideas y las ganas de querer salir adelante. Y, especialmente, poder en ese momento tener visualizado el equipo de gente con la que querías trabajar. Porque en ese momento no teníamos ni siquiera para tener una planilla de personas, pues no tenía para tener una planilla de personas, pero si tenías las ganas. Entonces, después más adelante vamos a hablar también de cinco consejos, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, para poder llevar a cabo un emprendimiento. Claudia, ¿vos empezaste sola o iniciaste con algún socio o socia? Yo inicié sola, tuve una socia por un periodo de tiempo corto como de tres meses, y luego me quedé sola, y desde entonces he estado sola. La verdad es que la sociedad fue, como te digo, duró nada más tres meses. Una vez que ya estaba toda la parte legal constituida, la parte legal establecida, entonces finalmente eso me permitió también poder darte cuenta de que, primero yo tenía, cuando me quedé sola, dije, pucha, voy a poder hacerlo. Pero la verdad dije, bueno, la única manera de darme cuenta es haciéndolo. Así es. Haciéndolo. Porque vos nos habías recomendado, en varios de los consejos que nos has dado de emprendedurismo, que a veces es bueno iniciar con un socio. Sin embargo, te das cuenta, como en tu caso, Claudia, que iniciaste sola, tuviste un periodo, un tiempo, un poco tiempo con una socia, y después continuaste sola, y sí se pudo. Sí, así es. Les digo, en mi caso es especialmente particular, yo no lo aplicaría como una receta única porque es un tema de servicios, en el cual tu conocimiento y el manejo del tema es fundamental. Entonces, en ese caso, pues, pudiese ir adelante. En otros casos de emprendimiento, el socio vital porque te va a aportar algo. Hoy en día, yo todavía no he descartado la posibilidad de que si llega una persona que quiera formar parte del equipo, de hecho, ahora ya tenemos una nueva composición en la cual estamos hablando también de un replanteamiento de la empresa para poder incorporar también a gente del equipo que ya tenga participación, accionar en la misma, ¿me entiendes? Claro. Y igual, si alguien de afuera puede aportar en conocimiento, hacer crecer el negocio, todo con una visión estratégica, también podemos, estamos considerando también la posibilidad, es decir, esa puerta está abierta. Claudia ha sido mentora de voces vitales y además de empresario, ¿verdad? Cree mucho en compartir conocimiento y por eso también yo creo que es importante que esté hoy aquí porque crees mucho en los emprendedores y en empezar desde pequeñito. Entonces, Claudia, compartirnos cinco consejos de tu rica experiencia de todos estos años emprendiendo. A ver, los apunté porque siempre a veces se te van las cosas. Yo siempre creo que tenés que tener un plan realista con objetivos medibles. Yo siempre insisto en el para qué. Si no hay una razón de ser en comunicación, no te funciona. Yo creo que en la vida misma todo lo que vayas a hacer tiene que tener una razón. Probablemente el objetivo final no te vas a conocer inmediatamente, sino al mediano y largo plazo, pero todo pasa por algo. Entonces, yo creo que en el tema de los negocios tenés que tener un plan realista con objetivos medibles. El segundo consejo sería conocer tus límites. Vos tenés que estar clara de que no puedes hacerlo todo, de que en algún momento te vas a caer, que te vas a volver a levantar. El tercer consejo es pedir ayuda y ser creativo. Sin la creatividad los negocios no evolucionan. Entonces, si vos comienzas y no tenés creatividad, el negocio se va a quedar estancado y no va a dejar de ser la caja chica que tenías o no va a dejar de ser el chiquito. Entonces, para ser creativo tenés que estar todo el tiempo innovando, pero para eso tenés que estar clara de tus capacidades y cuando pedir ayuda de otra gente que también te ayude. Eso me encanta, el trabajo en equipo. Así es, que de lo contrario no se puede. O sea, crea hoy, solo yo seré una consultora. Crea un equipo de 21 profesionales y somos lo que somos por la calidad de la gente que tenemos. De lo contrario, no estuviésemos ahí. Y un ejemplo claro es que Crea Comunicación empezó como una empresa estratégica y gestora de medios también. Ahora se ha tenido que incorporar la parte de medios digitales. Entonces, tenés que estar incorporando nuevos servicios y adaptándote al cambio con esa creatividad. Cerrando algunos, porque también vos tenés que estar clara y tomando el pulso del mercado y estar clara de que no en todo te va a ir bien. Y eso no ir bien implica perder plata muchas veces. Pero no desanimarte, porque la única manera de poder realmente arriesgarte es haciéndolo. De lo contrario, nunca vas a saber si te funcionó o ya. Otro, el cuarto punto, sobre todo la gente que venimos de las letras y no de los números. Si lo tuyo no son los números, entendelos al menos. Tenemos que saber cómo leer un estado financiero. Cómo usar una hoja de cálculo. Por qué tenés que planear estratégicamente los costos, los ingresos, los egresos. Saber cuál es tu punto de equilibrio. Esas son cosas que yo las descubrí realmente. Y no yo, sino porque la persona que lleva toda la parte, que es Marilena, toda la parte financiera y la parte de números y planificación, ha existido mucho en eso. Pero eso para mí es un tema que hace como cuatro o cinco años comenzó a ser una constante. Antes yo era totalmente... Esa es tu parte, hácelo vos. Pero por lo menos ya decirlo. Pero ahora lo entiendo. Exacto. Por lo menos entenderlo. No es lo tuyo, pero lo entendés. Yo siempre cuento que el primer estado financiero que leí, que ya no había paréntesis, llamé al contador y le dije, qué barbaridad, usted tiene que hacer bien su trabajo. Aquí hay un paréntesis. Entonces me dije, no hay un paréntesis. No hay un paréntesis porque su empresa ya no está en números rojos. Yo no sabía que el paréntesis era sin embargo de pérdida. Y finalmente... Y era porque estaba haciendo dinero en números positivos. Por lo menos entenderlo para no pecar de ignorante. Y el quinto punto es nunca confundir las finanzas personales con las de las empresas. Porque eso es un error completo, es un error muy común, sobre todo en los emprendedores. Vos crees que como a la empresa le está yendo bien, a vos te está yendo bien. Vos tenés que tener un salario y vivir con tu salario. Yo, mi situación económica, pues no es la misma que cuando comencé la empresa, pero igual yo tengo un salario. Se acabó la quincena, se acabó la quincena. Hay quincenas que no me llega la quincena, como a todos nos pasa. Hay otras semanas que sí, tenés que tener tus ahorros, tu plan B y planificar sobre todo las inversiones. Hay momentos en que, como vos decías al inicio, yo quisiera que todo el mundo tuviera mejores mobiliarios probablemente, tener un edificio propio, pero son cuestiones que tienen que ir llegando en la medida que la empresa está lo suficientemente sólida para que pueda esto ser un aguardador agregado y no una carga económica. Me encantó ese último consejo porque a veces como emprendedores o como dueños de nuestro negocio, pensamos que nuestro negocio es nuestra caja chica. Entonces, claro, vos recibís tu salario normal, pero al pronto, ah, es que necesito para, no importa, voy a sacar de aquí. Y empezás a sacar, claro, es tu, es tu, es tu caja chica y no debería de ser así, realmente no es así. Porque si no, nunca lo vas a ver crecer. No, además de que vos tenés que tomar en cuenta que tenés responsabilidades sociales, tenés aguinaldo, tenés una serie de deberes como empleador que tenés que tener garantizados porque cuando alguien renuncia, vos tenés que pagarle inmediatamente todas sus prestaciones. Claro. Y tenés que cumplir con el seguro, tenés que cumplir con el pago del IR, tenés que cumplir con el pago de los impuestos. Todas las cuestiones que implica tener una empresa y jugar limpio, porque tener una empresa también implica jugar limpio y pagar buenos salarios. Claro, así es, respetar, respetar a todos tus colaboradores. Entonces, ahora, también algo que mencionaste que me gustó mucho, Claudia, ok, esto, retrocediendo el tema antes de los consejos, vos dijiste, cuando ya tu empresa se estanca, necesitas innovar, necesitas, vos ya tenés 11 años con tu empresa, ¿cómo la has mantenido a la altura, cómo la seguís renovando en cada año o cómo haces para mantenerte ahí? Para mantenerte ahí, porque como vos decís, o sea, llega un punto que si no vas innovando, te vas quedando atrás. Yo soy muy curiosa en general, entonces yo creo que el tema de la curiosidad, en aplicar a los negocios, vos tenés que estar siempre sabiendo qué está pasando en el mundo de la comunicación, no en Nicaragua, porque aquí muchas veces nos vemos al ombligo, si no tenés que ver qué está pasando en el mundo, qué tendencias nuevas hay, de qué se está hablando, cómo se están haciendo las cosas. Ser sumamente exigente y ser sumamente detallista, cada detalle cuenta. Y ahí pues que te cuente, Sara Lidia, que estábamos trabajando en un taller ahora, que vamos a hablar posteriormente, etcétera. Y también otro tema es confiar en tu equipo y que tu equipo también te va a dar la pauta. Una persona sola no puede llegar a ningún lado, sobre todo en este tipo de negocio. Entonces tienes que rodear de gente que profesionalmente te aporte también esa curiosidad y que te esté todo el tiempo constantemente increpando a hacer las cosas mejor y saber que hay algo más que se puede hacer. Empoderar a tu equipo, yo creo también, o sea, se trata de eso, porque si vos lo empoderas, ellos pueden venir con nuevas ideas y estarte también ellos actualizando y tener esa misma curiosidad. La unión hace la fuerza y es por eso que ustedes dos se van a unir para un taller en la fábrica. Contame, por favor, de este último taller que van a hacer, Sara. Este próximo taller es un taller que me tiene muy emocionada porque yo creo que es algo muy necesario en todos los emprendedores, que es saber comunicarse, saber hablar de sus negocios, saber comunicar su diferenciación y por qué son especiales ellos y sus empresas. Y me parece la mejor alianza Crea Comunicaciones para hacer este ejercicio con los emprendedores. Y va a ser un taller con dos sesiones sugeridas por Claudia Neira. Entonces, digamos, la primera sesión es entender tu negocio, qué es lo que vos haces, entender esa diferenciación para después con Claudia Neira y el equipo Crea Comunicaciones, saber comunicarlo a la diferente audiencia. Perfecto, ¿cuándo va a ser este? El 28 y el 29 de noviembre. Ya me fui dos meses atrás. De septiembre. De septiembre. De septiembre. 28 y 29 de septiembre. Así es, son dos días seguidos, son dos sesiones. Ok. De 6 a 9 de la noche. Siempre en la red. Exacto, en la red Camif, en Vía Fontana, en frente de Clínica One. Perfecto, ahí tenemos imágenes. Ahí te estaban entrando este reconocimiento. Así es, fue el 8 de septiembre en el Día del Empresario. Ahí me están entrando el reconocimiento que como te decía, para mí fue bien emocionante porque es el reconocimiento a un equipo de trabajo, a una industria poco entendida y a la mujer joven sobre todo. Lo que más me gusta, Claudia, es que ahora vas a poder compartir con todas las personas que quieran tomar este taller, que realmente tiene un precio súper accesible, son 25 dólares. Exacto. Y todo ese conocimiento no vale 25 dólares, vale muchísimo más, pero este es un precio súper accesible para que todos puedan asistir a los que estén interesados en este tema. Pero sobre todo a mí me encanta poder trabajar con Sara Lila porque vas a poder tener la visión de todo lo que implica realmente y el enojado de cómo realmente tienes que tener claridad en la empresa que querés hacer. Y una vez que ya tenés eso, que es toda la parte que vamos a trabajar con Sara Lila, vamos a poder venir a cómo vas a comunicar lo que realmente querés hacer. Porque si no estás claro de lo que querés comunicar, no vas a comunicar nada porque simplemente uno no puede comunicar lo que no existe. Así es, muy bien. Me encanta. Entonces, 28 y 29 de septiembre. De septiembre. De septiembre. 28 y 29 de septiembre en la red Camif. Eso queda en Vía Fontana, en frente a la clínica One, para que se ubiquen. Si no, pues lo buscan en Facebook, vale 25 dólares. Y recuerden que son dos días de taller con estas dos preciosuras que tenemos aquí en el estudio. Entonces, las pueden comprar las entradas en la página web de La Fábrica, que es lafabrica.co, acuérdate de colaboración, co-creación. .co, lafabrica.co. O en La Fábrica ni en el Facebook. Pueden encontrar más información sobre el taller. Y lo esperamos el 28 y el 29. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con el segmento de La Fábrica de Emprendedores. ¡Gracias!